Obviamente como este juego si es 100% cubos pues no se va a ver igual en el pelo ni en el cuerpo fuerte Pero le quedo bastante cerca, hizo mi ropa Nike, también hizo eso que dice del año en el que estamos 2019 Y me hizo los pantalones Nike también amigos, me encanta esto, vamos a intentar pues presumir Amigos navegando por la deep web me encontré este video que se llama Minecraft jugando con subs Que yo lo grabé hace dos años exactamente es gracias a la persona que hizo el clip, a Seyla Ella hizo el clip, pues un saludo si todavía sigues en mi canal Pero amigos para que vean que yo antes jugaba Minecraft antes que Roblox Bueno pues no tanto así, pero escuchen mi voz de antes amigos Este clip se los dejo acá abajo en la descripción por si a alguien le interesa ver el clip, miren Llevamos casi una hora wey, como que tan temprano, llevamos 50 minutos Bueno aquí pueden ver como se ve mi avatar más o menos, soy un pug, la cara es un pug Y tengo el traje de un astronauta pues porque mi avatar dentro de Minecraft, adivinen cual es Creo que si tengo instalado Minecraft, exactamente amigos, tengo el Minecraft ya listo para lanzar Y si no me creen vamos a abrirlo y empezar a jugar Madre mía, bienvenido en línea, ok te voy a mostrar como es mi skin La cual llevo utilizando ya 5 años más o menos o 6 años si no me equivoco Incluso si no me equivoco hay una página aquí donde puedes buscar skins de Minecraft Vamos a buscar si alguien me hizo una skin de Minecraft Oh por dios, no me la creo, hay una skin mía No amigo, te llevas un saludo bastante grande, TailsFox me hizo una skin No me la creo para nada amigos, me hizo una skin esta persona que está aquí y dice Sonic Y esto es lo más loco que me ha pasado, le mando un saludo a TailsFox Se tomó el tiempo de hacerme la skin y no sé, me encanta, la voy a descargar y la voy a actualizar en este momento Está más o menos así se va a ver mi skin dentro de Minecraft, le vamos a dar a subir, dice que ya está lista Vamos a, no es que el Minecraft lo tengo en el escritorio, es lo malo Estoy muy emocionado por probar la skin por primera vez amigos, like si te emociona esto Oh por dios, espero que se mire bien porque en la espalda mire que tenía como la cara de Minecraft A mi no me gusta la cara de Minecraft, pero bueno hay que entrar, ver como se mira Lo vamos a probar en un servidor online, está un poquito pequeña la pantalla Pero ya le hice más grande amigos, ahí se ve mi mano, ahí se ve mi mano Y este es mi avatar de Roblox dentro de Minecraft A la persona que lo hizo en serio, muchísimas gracias TailsFox Si alguien puede mejorar la skin, intente hacerlo por favor Que tal vez en algún futuro vuelva a grabar Minecraft La verdad es que tiene mis lentes muy parecidos a los que yo ya tengo dentro de Roblox Si no me creen, acompáñenme a Roblox y les voy a mostrar Como se ve más o menos mi avatar Vamos a abrir el Roblox, de hecho lo tengo aquí Ok, ya cargó, vamos a compararlo Este es el Sonic y los lentes Miren los lentes, mi pelo y la ropa Ahora vamos a compararlo con el que está acá en Minecraft, ok Vamos a verlo y si amigos, son bastantes parecidos Obviamente como este juego si es 100% cubos Pues no se va a ver igual en el pelo ni en el cuerpo fuerte Pero le quedó bastante cerca, hizo mi ropa Nike También hizo eso que dice del año en el que estamos, 2019 Y me hizo los pantalones Nike también amigos Me encanta esto, vamos a intentar pues presumir Presumirle a las demás personas Tú tienes una pechera que brilla de colores No, no, a ver cómo se llama, se llama Argi 19, pues yo tengo esto, mira No se compara lo tuyo con lo mío amigo, para nada El mío está mejor Sí amigos, se preguntan cómo me llamo dentro de aquí Pues me llamo Sonic, miren ahí arriba a la derecha Digo abajo a la derecha Voy a decir hola, soy Sonic Para saber si alguien me reconoce Que obviamente no juego Minecraft No creo que nadie sepa Él también trae Nike Ok, está bastante chido que todo mundo tenga un poquito de Nike en este juego Pero no voy a jugar ninguna partida Pues porque soy bastante malo Quieren saber cómo empecé yo a jugar Minecraft Empecé en aproximadamente 2014 Haciendo directos en Twitch con unos amigos En el cual aprendí a jugar La gente me patrocinaba en servidores Pero no era ni siquiera un porciento igual de famoso que ahorita Me refiero que no llegaba ni siquiera a mil seguidores y eso Pero me divertía muchísimo con amigos Aunque siempre fui malísimo en este juego Fui malísimo en serio Pero hablando bien Mi avatar me gusta bastante Creo que por aquí hay como unos parkour que puedes hacer Y si lo logras completar te dan dinero O por lo menos en mi tiempo Eso es lo que existía Vi un parkour por aquí Ya no está amigos Tal vez lo quitaron No sé, yo no juego mucho Q-Craft Pero es mi server favorito He venido aquí con el señor que tiene la boca de arcoiris Para venir a solo Skywars Porque es mi favorito Nada más es mi favorito Voy a elegir el arquero Que creo que no lo tengo Dice que no lo tengo Ok Vamos a elegir este Creo que ese si lo tengo Vamos a ver contra quien vamos Vamos contra Goku Super Saiyan Blue Madre mía ya me está entrando el miedo Vamos contra Minecraft Y contra quien más chavales Contra un Ender Ok caemos Agarramos este un poquito rápido Para acá, para acá, para acá, para acá Para acá Agarramos todo Nunca ha sido bueno comentando gameplays de Minecraft Pero pues de algo tengo que empezar Ok Me tocó una partida sinceramente buena Pues porque lo que les quería decir Es que me está tocando todo lo que yo quería Y voy a esperar a que me maten Ahorita que alguien me haga rush Pues nunca van a dejar de hacerlo en este juego Que no sabe es que yo tome unos años de práctica De cómo construir profesionalmente amigos No Casi me mato por tu culpa niño Pues mejor me suicidé para que no me mates Es gracioso Es gracioso porque soy un jugador de Roblox en Minecraft O antes ustedes me hubieran considerado un jugador de Minecraft en Roblox Pues porque yo antes hacía stream Y no sé si recuerdan mi voz de antes Pero sonaba un poco depresivo Para los que tengan dudas No era nada depresivo siendo honesto con ustedes Sino que no estaba acostumbrado a hablarle a más de 100 mil personas Todos los días ya me morí Ok Ay amigos ya llegaron a matarme entre dos No, 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 no Eso no me gusta Perdón Bueno amigos GG's He vuelto a morir Por eso es que les digo que soy bien malo en Minecraft No sé si me creían Hay un juego que lo creó El Zero Game Bajo Zero Ese men creó este juego Que se llama Skyworks Pero es versión Roblox Ya miramos que en el Minecraft verdadero Soy malísimo con esa skin ¿Qué tal ese Minecraft contra mi skin de Roblox? A mí me gusta más mi skin de Roblox Y me gusta un poquito más el Roblox que Minecraft Pero como se juegue Creo que se puede expectear a la gente Ok, tenemos vivo a este chico Cabeza de jugueta Ya ganó Oh por Dios, ganó la partida Vamos a ser buen jugador Vamos a decir buena suerte El hermano de Sonic entró al juego Eh, lo que no sabe es que soy yo Soy yo amigo He venido a partirle su madre Las armaduras son cubos Como era de esperarse Eh, 200 victorias 100 victorias Te piden victorias aquí pues Ah, no tengo ninguna victoria wey Nunca he jugado en esta cuenta Porque es la de mi hermano Pero bueno Eh, voy a intentar construir Eh, vamos a intentar construir aquí Oh mira, es bien fácil construir Me quedan 52 cubos Pero eso no es problema para Sonic Placa, placa Vamos a construir Vamos a rushear a ese men Si me caigo soy demasiado tonto He logrado hacer un puente hacia acá amigos Y, y, y ya Pues no se como se juegue Ok, puedo sacar una espada De hecho, se me hace que lo voy a subir al sonido Y ver que cosas tienen de fondo de música ¿No? Ok, no hay nada de música amigos Pero vamos a poner un bloque aquí Ahí viene Viene este men Vamos a matar Se suicidó Hemos matado a uno Sí, 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 sí Sí, quítate Quítate feo No amigos Me van a matar Porque no tengo armadura No No Hice todo lo que pude Con la skin de Roblox Y eso es lo máximo que logré hacer No puedo aspirar a más Pues porque soy un novato Pero pues Sinceramente nunca he sido bueno En los Skywars Eh, eso es Como más o menos Un Minecraft Contra Roblox O más bien Yo contra ellos dos Porque no sé jugar ninguno ¿Quieren jugar otra cosa? Vamos al Minecraft Vamos al Minecraft Tú y yo Me va a decir que no va a querer Venir conmigo al Minecraft Pero pues no pierdo nada Con decirle Ey Ey Vamos al Minecraft ¿O qué? Vamos al Minecraft ¿O qué? Eh Tiene la cara feliz Obviamente en su panza En lo cual se ve muy grueso Pero estoy haciendo aquí amigos Estoy familiarizándome Con el Roblox Nunca lo había jugado antes Soy un youtuber nuevo Aquí en la comunidad Pero pues Nadie quiere ser mi amigo Ni sé quién eres Soy Sonic ¿Quién sabe quién soy amigos? Me siento un poco triste Decepcionado de la vida Eh, hice lo que pude Enseñándoles más o menos Cómo se ve el Roblox Y cómo se ve Minecraft Mi skin en ambos lugares Creo que se mira bien Eh, a los que se pongan Mi skin en Minecraft Los voy a golpear fuerte Así que no se pongan Mi skin de Minecraft Por favor Solamente quiero tenerla Yo Y amigos Eh, voy a subir más videos De Minecraft Solamente si ustedes Dejan un buen me gusta En este video Y veo que este video Lo apoyan En verdad Voy a hacer más videos De Minecraft Y también videos De Roblox Al mismo tiempo Pues para subir los dos O le pegué el micrófono Sin querer Si quieren que suba los dos Dejen un me gusta En este video Suscríbanse Que hay video Todos los días Y por último Coméntame aquí abajo Qué te pareció mi skin Te gusta Qué no te gusta Y qué tan mal jugador soy Coméntame tu parte Favorita del video Me estoy trabando Envíale este video A tu amigo Para que vea Cómo es mi skin De Minecraft En Roblox Y cómo es la de Roblox En Minecraft Ahora sí amigos Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuándo suba esto Y los amo todos guapos Hasta luego Adiós Bueno Vernilla Gracias Seila También Gracias Te puedes pasar El canal de YouTube Que está aquí abajo En la descripción de Twitch Darkseal Lucas Dan El cabras Locas El que lo reñaron Y a los follows Esos randoms Que aparecieron ahí Pues en la nada Gracias guapitos Te veo en otro siglo Sale Nos vemos en otro siglo Y En caso de que yo ponga Una animación en el fondo Le voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido Yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno Gracias por ver el video Quedarse hasta el final Se los agradezco De todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad Los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuándo suba esto Y bueno Gracias por verlo guapo Te veo Hasta luego Adiós Adiós